Desde este mes, algunos trabajadores del reconocido centro médico verán reflejada en sus extractos bancarios una disminución del 10% de sus salarios por cuenta de una decisión administrativa derivada de la crisis económica por el COVID-19. La medida, que según la institución será temporal mientras las finanzas se recuperan, afectará a quienes devengan más de dos millones de pesos. Es realmente preocupante e indignante la situación en cuanto a que tras de que el pago está atrasado nos quieran reducir el sueldo. Dicen que por lo menos por unos tres meses, pero no nos dan seguridad de que eso sea así, que puede ser por más tiempo. La profesional de seguridad indicó ahora noticias que esta crisis también ha generado despidos y renuncias de trabajadores de la salud en plena emergencia sanitaria. He escuchado varios casos, tanto de médicos como de enfermeros profesionales. Han sido bastante la demanda de renuncias. Víctor Raúl Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, señaló que esta dura decisión fue tomada luego de que las utilidades del complejo médico se redujeran en un 35% por la suspensión de los casos selectivos por la necesidad de tener disponible toda la capacidad operativa de la institución. El directivo agregó que se debe hacer un sacrificio para mantener los centros médicos a flote y continuar prestando el servicio a los santandereanos. Gracias. 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 Gracias.